Hoy vamos a conocer la historia de Saquesasipa, o Zajipa, el último Zipa de los Bacatay. A Zajipa no le correspondía ser Zipa. Quien debía suceder a Tisque Susa, que como ya vimos en otro video, fue asesinado por Jiménez de Quesada, era al cacique de Chía, que era el sobrino del Zipa. Recuerden que la sucesión entre los muiscas era matrilineal. Para garantizar la pureza de la sangre, al Zipa lo debía suceder un hijo hombre de una hermana mujer. Zajipa era el hermano de Tisque Susa, pero era el comandante de los ejércitos, y ellos querían vengar la muerte del Zipa. Y además querían hacer frente a los invasores que les estaban robando sus tierras, pero el sobrino era demasiado débil para semejante amenaza que se les había venido encima. Jiménez de Quesada se había apropiado de una buena parte de la sabana y continuaba ganando terreno. Había llegado a lo que hoy es el centro de Bogotá, donde fundó una ciudad a la que llamó Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538, y la convirtió en la capital de todos los dominios conquistados y por conquistar. Pero Zajipa no se quedó quieto ni un minuto, se mantuvo en pie de guerra, los tenía locos, no podían bajar la guardia ni un segundo. Manque Zajipa quería negociar la paz, y como era costumbre entre los muiscas, llegó a visitar a los intrusos llevando regalos. Y según el español, fue recibido con gran consideración. Al poco tiempo los panches, que eran los enemigos tradicionales de los muiscas, los atacaron causando una gran mortandad, por lo que Zajipa pidió apoyo a su nuevo mejor amigo para arremeter en contra de sus feroces enemigos. El español le hizo creer que le entregaría soldados para enfrentar a los panches como muestra de su buena voluntad. Pero el taimado europeo tenía un terrible plan. Los panches habían destruido las cosechas de los invasores, por lo que reunió 20.000 guerreros, sumados a los huechas y demás guerreros muiscas, formaron un gran ejército como nunca antes se había visto por esas tierras. Así fue como derrotaron a los panches y los sometieron al rey de España. Cuando regresaron al altiplano para festejar el triunfo en medio de aquellas celebraciones, secuestraron a Zajipa y ahora lo llamaban el jefe de los salvajes bogotáes. Lo encadenaron para que entregara el tesoro, creyendo que los muiscas eran los dueños del oro de la leyenda del dorado. Lo acusaron de secuestrar los bienes de su majestad. ¿Qué tal ese abuso? Acababan de llegar y ya asumían que eran los amos y señores. Es que se referían nada menos que al tesoro del propio Zipa. Lo acusaron de varias otras cosas y le nombraron como abogado de oficio al hermano del propio conquistador. Obviamente fue declarado culpable y se le sentenció a ser torturado y ejecutado. Al principio lo trataron bien y hasta permitieron que su gente le llevara comida y regalos. Pero como los bacatáes no tenían nada de sumisos, intentaron rescatar a su jefe, hasta incendiaron a Bogotá y entonces los españoles se llevaron a Zajipa. Pero como su objetivo era el tesoro, se lo exigían al propio Zajipa. Y este construyó una tramoya para ir ganando tiempo. Les dijo que el tesoro de Tisquezusa se había repartido y que tendrían que volver a juntarlo. Por lo que tardarían por ahí unos 40 días. Tiempo en el que se comprometió a entregarles el cuartico que usaba como baño lleno de oro hasta la mitad. La codicia les hizo aplazar la sentencia. Y a partir de entonces llegaban romerías de indígenas con laminitas de oro. Las dejaban en el cuartico pero a la vez se iban llevando otras. Y ustedes que creían que los carruseles en Bogotá eran un invento moderno. Pues no, llevan cinco siglos. Así ganaban tiempo mientras inventaban algo para rescatar a su jefe. El trato con los intrusos era que estos solo verían el tesoro cuando estuviese completo. Y la avaricia era tal que decidieron esperar. Al cumplirse el plazo, el propio Jiménez de Quesada entró a buscar su oro. Seguramente con la codicia reflejada en sus ojos. Pero al ver que el cuartico estaba vacío, estalló en una furia. Zajipa se defendió diciendo que al estar preso, su gente no le obedecía. Por lo que lo soltaron para que les trajera el tesoro. Pero lo mantuvieron vigilado muy estrechamente. Como no cumplía, lo volvieron a coger preso. Y esta vez lo torturaron y lo mataron. Así aplicaban la justicia de la corona a aquellos advenedizos llamados civilizados, a los legítimos dueños de estas tierras que ellos llamaban los salvajes indios americanos. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre el cruel fin de Zajipa, el último Zipa de los muiscas. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que no te pierdas cada nueva crónica. Te dejo dos videos relacionados. Uno sobre Tisque Susa y el otro sobre la maravillosa Balsa Muisca. ¡Ah! Y si te gustó, suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!